buenas amigos aquí tenemos esta de r250 año 88 la moto ya antigua pero vestida con la ropa de la de rz muy bonita estética estaba haciendo unos trabajos de bote de aceite de aquí le adapte un regulador de moto china le mandamos hacer la bobina trifásica para poner a mandar 12 voltios de corriente directa le pusimos un cdi de moto china de acá te 110 de corriente directa pero le voy a arreglar el paso de la volante porque todavía tiene el sistema viejo de ella y la moto no nos revoluciona bien la moto es muy quedadita entonces le voy a sacar el tiempo y le voy a hacer el trabajo a la volante para poner esta moto andar bueno andar bien como tiene que ser pero ya el sistema de carga quedó muy bueno quedó mandando 14.5 voltios tiene luz directa tiene muchas cositas quedó cargando la batería perfecta ya les muestro qué más le voy haciendo como pueden ver amigos aquí tenemos tiene todo su sistema original tiene un pase aquí que es este punto que es un imán vea y esta es la pulsora que lleva una pulsera de moto vieja este es el imán y excita esto aquí y esta es la bobina que le mande a hacer trifásica le puse un sistema trifásico de carga porque en esta moto tuvimos unos problemas que la mande a servir básica me la hicieron nueva y la moto mandaba un viaje pero no generaba corriente alterna algo muy extraño y tuvimos que hacer la trifásica ahí si nos generó corriente alterna pero solamente usarla bifásicamente con dos cables y un regulador chino y la forma que quedó cargando bien la batería y no la descarga entonces voy a tratar de eliminar esta pulsora de aquí la voy a poner aquí en esta parte aquí y le voy a eliminar este imán y le voy a hacer un pase exactamente con la medida exacta para que nos dé el chispazo en el momento exacto y la moto nos quede trabajando bien con el CDI de moto china como pueden ver amigos el pensado mío es esta pulsera que es de una moto china colocarla aquí hacerle una base colocarla aquí internamente ya que no pueden ver sacarla de aquí de la tapa la lleven a tapa pero lleven una pulsora de esas antiguas ponerle esta aquí hacerle una buena base sacarle los grados exactos para que el chispazo en el momento indicado ya que esta trae el imán estas trae el imán es aquí lo pueden ver y entonces hay que hacerle aquí el pase de hierro como una moto AKT una moto de esas nuevas en cambio este modelo antiguo trae el imán aquí miren como pueden ver se pega esto y esto excita la pulsora pero que está en el momento no indicados y está dando una chispa muy pobre muy poquita entonces la moto está fuera de tiempo en su chispa y por eso la moto no nos anda como tiene que andar la moto pareciera que fuera 125 y es 250 entonces ahí le voy diciendo cómo voy haciendo el proceso como pueden ver amigos ya le hice la base como pueden ver la vamos a colocar de aquí de un tornillo de estos vamos a meter le vamos a meter le vamos a hacer la base con una platina gruesa la doblamos acá y yo le hice este refuerzo vamos a meterle por aquí puse un tornillo y vea que esto ni se mueve esto tiene que quedar así bien preciso para que a lo que pase no se mueva esto le metemos trabarosca fuerza alta para que agarre bien este tornillo y le metemos trabarosca a estos dos para apretar bien y bueno amigos aquí les enseño la adaptación que le hice ésta los 50 años 82 es una moto muy antigua que tiene un sistema activo de corriente de carga de 6 voltios de ahí no se consigue de esta moto ni en Japón se consigue entonces la volvimos a la vida le metimos un regulador de AKT de motochina y le metimos un un CD de motochina de AKT 110 de 4 cables de corriente directa le mandé a hacer la bobina trifásica porque en este caso la había mandado a hacer bifásica normal como es una de AKT o una de Fc esta o una de NS la monté me marcaba un viaje pero no me generaba corriente alterna no me generaba entonces la volví a llevar que la embobina él dijo que la pasaron a trifásica la pasamos a trifásica pero solamente usamos dos cables nada más la usamos bifásicamente uno lo eliminamos y así fue la única forma de que la batería nos cargue bien la única forma que conseguí de que la batería nos cargue bien en este sistema debe ser por el magneto bueno en este caso le adapté ella lleva aquí una pulsora como pueden en el anterior vídeo le muestro cuál es el sistema original que lleva y aquí en uno de estos huecos llevaba un imán solamente un imán bueno yo le hice un pase de 20 milímetros de 20 milímetros como pueden ver aquí para que nos existe la pulsora le metí una pulsora de esta es de FZ es original de FZ la pulsora de FZ yamaha como pueden ver en un vídeo que tengo youtube yo les enseño a sacar los grados con esto como pueden ver como pueden ver esto es una circunferencia de 360 grados para sacar el momento exacto que tiene que dar el chispazo esta moto para que la moto nos ande bien nos agarre buen mínimo y no nos falle en altas revoluciones esta moto le habían puesto ese CDI pero no le habían hecho este trabajo y la moto no andaba nada la moto parecía una 100 una moto 100 y es 250 bueno colocamos este vídeo de esto más o menos yo lo tengo en mi canal de youtube lo pueden ver bien explicado como sacar los grados le voy a hacer un ejemplo ahí por encima para que ustedes vean colocamos los 360 grados en tiempo aquí está la T como pueden ver vean ahí ya marca la T y una raya y aquí marca la F bueno colocamos los 360 grados exactos ahí en la T donde nos va a marcar el tiempo sería aquí vean entonces colocamos la moto a 342 grados quiere decir a 342 grados vean en 342 grados vean que el tiempo está aquí mire 360 a 342 aquí a 342 grados es donde vamos a a empezar a dar el chispazo 18 grados antes del punto muerto superior o sea ya del chispazo mucho antes del punto de que llegue arriba como pueden ver ahí da el chispazo a 342 grados y cuando esté en punto muerto superior que sería aquí vean mire aquí ya está en tiempo ahí está el pistón totalmente arriba y como pueden ver ahí ya ha salido y aquí vean ahí ya no está dando chispa para que vuelva a hacer el otro ciclo el otro ciclo y vuelva a volver a dar el chispazo verdad vuelva a hacer los ciclos y vuelva a dar el chispazo a que medida después que yo le hice una base aquí adentro se la coloque ahorita ahí en el video anterior le voy a mostrar como hice la base me mandé a soldar esto con bronce buscamos la galga de 5 se puede dejar de 50 a 60 milímetros o a 70 milímetros a 70 milímetros la separación de aquí yo la dejé a 50 milímetros a 0.50 milímetros y me trabaja perfectamente la moto prende al toque y queda bien ahí les dejo ese dato para revivir una moto de esta como pueden ver ahí si yo la quiero prender ella prende de una vez pero me bota aceite porque está mandando ya tiene un sistema un CDI de corriente directa lo que lo va a hacer que prendes esto ya esto sería solamente carga de batería con esto cargamos la batería nos manda 14.5 voltios en alfa tiene luz LED tiene luces de todo tipo y la batería perfectamente trabaja bien no descarga nada ahí le dejo ese dato desde Pereira, Colombia hasta Ikelson listo amigos como pueden ver ya armamos colocamos todos los cables y vean como prende esta moto le voy a mostrar el sistema de carga que le diseñó le hice esta moto que les dije que había hecho le había puesto un regulador de moto china me había mandado hacia la bobina voy a ponerla a 14.5 voltios como pueden ver tiene 12.75 voltios la batería directamente llega esta vuelta a 14.5 voltios es mi mínimo casi no llega 13 voltios y no mantiene muy bien cargada la batería tiene luz LED luz directa luz LED directa